Me encanta, me encanta la magia de chiquito, según yo decía que quería ser mago De hecho, o sea, tuve varios regalos de cumpleaños que me daban mi kit de magia así de... Y sí lo hacía Según yo era muy bueno, he visto videos ya de cuando estaba chiquito, no, no era nada bueno Pero bueno, mis papás siempre me dijeron que sí Y bueno, lo terminé dejando a un lado, ya no me acordaba, te lo juro Hasta ayer que estaba platicando con mi novio que le decía Oye, yo no me acordaba de chiquito, yo soñaba con ser mago súper fuerte Y me puse a buscar videos y les escribí a mis papás Y hay un chorro de videos O lo puedo retomar en una de esas Pues ojalá, estaría bueno O sea, es complicado, ¿no? O sea, hay que estudiarle mucho Pero también mucho es actuación Justo, mucho Y si fueras mago, ¿qué sería lo que desaparecerías en este momento? A los haters Y ya ¿Te tiran mucho? Pues, yo creo que a todos nos toca de repente Trato de no enfocarme en eso Me parece como malagradecido con la gente buena vibra Enfocarme en los haters, pero sí ¿Pero te tiran por tu relación? Pues por todo, ¿no? Yo en la misma foto veo que si estoy muy chaparro Que si estoy muy gordo Que si estoy muy flaco Que si estoy muy... Como que a la gente ningún chile le embona Que soporten por lo que soporten Exacto, que soporten Yo soy feliz, yo trabajo Y nada Oye, te hemos visto muy bien en redes sociales Sobre todo, pues, muy enamorado De tu pareja y todo Ahora con todas estas sociedades de convivencia ¿Has pensado en un matrimonio? Casarte con él Pues, no está fuera de la mesa Pero no está en la mesa tampoco La verdad es que es un tema que no se ha hablado todavía O sea, se ha hablado, pero en broma O así, realmente Pues si llega no me gustaría que se entere por una entrevista Así es que Más bien al revés Si llega yo les cuento después de que suceda ¿Y la adopción? Pues mira, acabo de adoptar un perro Vámonos por pasos Hablamos en un año o por ahí Y ya les digo a ver como ¿Qué tal? Oye, Pablo, ahora escucho que le hiciste a mi compañera Que tienes una relación excelente con Amanda ¿Crees que esa relación podría, tal vez, funcionar en algún momento así? ¿Coincidía en algún proyecto? ¿O no estaría tan mal? Pues yo creo que sí La verdad es que O sea, suena como a que yo me he hecho flores solo Pero yo soy muy profesional Él también Y ya nos llevamos muy bien Creo que ya pasó el tiempo suficiente Sí hubo heridas que sanar, evidentemente Sí, de repente no me encantaba topármelo todo el tiempo Porque yo, sobre todo Yo traía muchas heridas ahí abiertas Que ya están 100% sanadas Ya lo veo con mucho gusto Y quiero pensar que él a mí también La verdad es que no sé Me estaban contando que le dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda Pero no la he visto Entonces no te puedo decir nada Ojalá que haya hablado bien de mí ¿En sí? No, no creo que Según yo no tiene nada malo que decir Aunque quiera Entonces Yo creo que sí Pues no estoy negado Si es un buen proyecto Que lo valga El problema es que cuando nos han ofrecido cosas juntos Que se ha pasado ya Casi siempre es solo por el morbo de juntarnos Si fuera algo que profesionalmente nos junte Yo feliz Y yo creo que él también ¿O lo puedes invitar como padrino El día que te cases? Pues no Bueno, no sé Si nos hacemos amigos Más amigos La verdad es que no lo veo Tampoco Entonces Es lo que yo decía La verdad es que ya no lo conozco Yo conozco a la persona Con la que estuve hace Cuatro años Y pues en ese tiempo La gente evoluciona y cambia Entonces Yo conozco a la persona que era En ese entonces Hoy en día me podrías decir Que es otra persona Y no te podría decir que sí o que no Porque pues no A pesar de llevarnos bien No nos llevamos Entonces Pues sí Finalmente 10 de mayo ¿Cómo celebras tu mamá? ¿Mañana? Trabajando Tengo funciones de Tok Tok Y pues nada No me toca celebrar a mi mamá Siempre se lo cambio La verdad es que ya vive en Selaya, Guanajuato Entonces Se lo cambio siempre Para otros días Polo, gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias No, pero nada más De Gracias.